En este punto, les estoy comentando, yo soy el responsable, soy al mando acá del Parque Centenario, tenemos la misión de organizar que se desarrolle con toda la normalidad posible las marchas por el 1 de mayo. Aquí en el Parque Centenario nos encontramos un contingente policial, un oficial superior, cuatro señores oficiales subalternos, tenemos 60 clases y policías, tenemos 15 asémilas con su respectivo quinete y las asémilas, tenemos 30 motorizados del GON, tenemos 7 CANs al momento con su respectivo guía. Y en sí, la misión fundamental nuestra es el control del orden y la seguridad pública de las personas. La Policía Nacional en sí está distribuida en varios puntos de la ciudad, ¿no? Cada marcha tiene su trayecto. Según cómo se vaya desarrollando el evento, pues nosotros tomaremos las acciones pertinentes. Es una fecha muy especial, pues, y tenemos que brindar las seguridades pertinentes. Ministerio del Interior